Los Paraísos Comandante Chiquebar Sos el corazón de un pueblo Que te recuerda y te ama Y luchaste hasta la muerte Por los pobres y los humildes Como no voy a quererte Si luchaste tú por mí Siempre te recordaremos Comandante Chiquebar Contra todos los imperios Contra el hambre y contra el hacha Y las madres te recuerdan Y los jóvenes te cantan Esta canción que es para ti Porque me nace del alma Ché, 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 Chiquebar Nunca se apague la llama Que el pueblo te extraña Ché, 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 bala Comandante de un alma Que no morirá jamás Ché, 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 bala Nunca se apague la llama Que el pueblo te extraña Ché, 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 bala Comandante de un alma Que no morirá jamás Siempre te recordaremos Siempre te recordaremos Comandante Chiquebar Contra todos los imperios Contra el hambre y contra el hacha Y las madres te recuerdan Y las madres te recuerdan Y los jóvenes te cantan Esta canción que es para ti Porque me nace del alma Ché, 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 bala Nunca se apague la llama Que el pueblo te extraña Ché, 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 bala Comandante de un alma Que no morirá jamás Ché, 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 bala Nunca se apague la llama Que el pueblo te extraña Farina, ché, 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 bala Comandante de un alma Que no morirá jamás Ché, 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 bala Ahí va Barrio Mule Alto Verde Las Flores Los Cuarenta Aguazos Roble La chica Roble Ché, 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 bala Nunca se apague la llama Que la rubia te extraña Ché, 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 bala Comandante de un alma Que no morirá jamás Comandante de un alma Que no morirá jamás Ché, ché, ché Viva la Ché